Fue en cuestión de minutos que las fuertes lluvias acompañadas de ventarrones e incluso granizada afectaron distintas viviendas en la ciudad del Puyo. Primera vez que ha pasado esto. Al menos la granizada fue bastante fuerte. Empezó a volar los cines, todo. Techos se desprendieron de las casas, haciendo que las lluvias ingresen directamente a los domicilios. Personas perdieron sus enseres. Cocina, televisión, se perdió toda la cama, absolutamente todo, ya que fue, como digo, fue un cuerno de viento. Y alzó todo y no dio tiempo a reaccionar a nada, ya todo cayó dentro y la lluvia en ese momento era, la ofrencia de agua era muy fuerte. Los organismos de socorro atendieron las múltiples emergencias que se registraron. Algunas alcantarillas colapsaron, haciendo que casas queden totalmente inundadas. Todo fue cuestión de la lluvia, pues empezó con un granizado y luego la tempestad fuerte que más o menos duró entre 30 y 45 minutos. En el parque acuático de la ciudad del Puyo, varias palmeras se vinieron abajo. Destruyendo el cerramiento. Duda que fue un aguacero violento, muy corto, pero violento. Y eso hace, pues, que se rebase cualquier capacidad. En el centro de la ciudad, algunos cables se arrancaron, poniendo en peligro la vida de quienes transitaban por el sitio. Casi nos quemamos aquí porque había gente todavía que estaba circulando. Y nosotros lo que hicimos fue meternos a las casas, porque no, era fatal. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que no se presentaron víctimas. Sin embargo, aún no se podía cuantificar los afectados por la presencia de lluvias y vientos, que en menos de 40 minutos causaron alarma en la ciudadanía. Desde la provincia de Pastaza, Jefferson Santos, 24 horas.